No se morren Escogido, fui de Dios, Señor amado El hogar es celestial, es su protección de Dios Pantene la creación, el gran pueblo Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y la fuerza de este mundo no me podrá engañar Y voy ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Me escogió para la masa de su gloria Y se ponen las alturas con Cristo, mi Señor Ya se fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y la fuerza de este mundo no me podrá engañar Y voy ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Y la fuerza de este mundo no me podrá engañar Y la fuerza de este mundo no me podrá engañar Y la fuerza de este mundo no me podrá engañar Cuando mi confianza, cuando mi confianza Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador Voy ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios